Este es el paciente que me gusta En este tiempo no se regala, todo se vende hasta el amor En este tiempo no se regala, todo se vende hasta el amor Si te regalan una sonrisa puede que salga mucho mejor Si te regalan una sonrisa puede que salga mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor Si lo rebajan, si me lo venden, se regalan Mucho mejor, mucho mejor No es amargura ni desengaño, es experiencia que tengo yo No es amargura ni desengaño, es experiencia que tengo yo Si a mi me venden y yo lo vendo, quedo en la ruina por dar amor Si a mi me venden y yo lo vendo, quedo en la ruina por dar amor Por dar amor, por dar amor, por dar amor, por dar amor Pido rebajan, si me lo venden, se regalao Mucho mejor, mucho mejor Pido rebajan, si me lo venden, se regalao Mucho mejor Claro que regalao, si no, ya lo comprabas Y este es el maravillo Los primeros de la campana de Colombia Un abrazo y un saludo Le ronda, vamos a que vuelve a la carga El chico que tiene su sonidillo Ey, 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 ey Uh, 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 uh